...así es la sencilla mujer paraguaya de trenzas floridas... Carlos Miguel Jiménez, hijo de Amalia Feliza Jiménez, nació en Pilar en el año 1914. Era su padre el inmigrante alemán Carlos Federico Braschevuch. Trasladado a la capital, ingresó en el Colegio Nacional, partícipe altivo de los movimientos estudiantiles de la posguerra... ...que reclamaban la defensa del Chaco. Fue confinado a Isla Margarita. Carlos Miguel Jiménez no se dejó abatir y en un magnífico ejemplo de idealismo... ...y estatura muy superior, habilitó un centro de instrucción elemental entre los reclusos... ...y niños analfabetos de la isla, siendo él mismo el maestro. Hasta que aprovechando una oportunidad propicia, escapó de su confinamiento y marchó al exilio. A Resistencia primero, luego a Buenos Aires. Allí hizo amistad con grandes figuras de nuestro arte. José Asunción Flores, Mauricio Cardoso Ocampo, Félix Pérez Cardoso, entre otros. Lo dijo bellamente el poeta Oscar Ferreiro, todo el pasado paraguayo con sus grandezas y miserias. Los carrizales inóspitos de Tuyutí y Estero Bellaco. Los clarines triunfantes de Corupaltre. El eco lejano de la ciclópea Resistencia de Humaitá. Y el heroico batallar de Boquerón y Sauce. Fue transitado por Carlos Miguel Jiménez por las calles de Piedad. Allí tenía los mudos y elocuentes testimonios del gran sacrificio. Más el poeta optó por dar la espalda a ese pasado. Para mirar con sentimiento la esperanza del futuro de la patria. Futuro, que en su idealismo de ciudadano y poeta, debía fundarse en libertad y justicia. Tanto más ponderable era su indeclinable destino. Le había deparado múltiples sin sabores. Cuando por su juventud fue perdiendo la visión material de las cosas que lo convirtió en menesteroso. No obstante su botulipiapera, un jardín sin término, es un canto de esperanza en el destino de la patria. Renacido por el trabajo y la armónica convivencia de sus hijos y con todos los signos y elementos de su progreso. El idioma autóctono que el poeta utilizó intensiblemente, sin que ello signifique según el menoscabo del idioma castellano, que supo utilizar con igual perfección y soltura. Fundador y primer presidente de la Asociación de Escritores Guaraníes, fue galardonado con la medalla de reconocimiento por el Ministerio de Defensa Nacional. Carlos Miguel Jiménez falleció en el mes de agosto del año 1970. Fulgura en mis sueños una patria nueva. Que Augusta se eleva, que Augusta se eleva de la gloria al reino, Libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su brenda futura. Patria que no tenga hijos desgraciados, ni amos insaciados que usurpan sus bienes. Pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancias, de vuelos humanos, es un paraíso, sin guerra entre hermanos, rico en hombres sanos, rico en hombres sanos, de alma y corazón. Con niños alegres y madres felices y un Dios que bendice su nueva ascensión. Patria sin murallas para el pensamiento, Libre de ataduras nativas, Libre como el viento, sin miedo a metrallas, La nación modelo que por su cultura, Se eleve a la altura de todos los cielos, Donde alegren trinos de sol libertario, A los proletarios y a los campesinos, Patria donde haya voces de estudiantes, Promesa vibral de Venus paraguaya, Sueño en una patria, Sin hambre ni penas, Ni odiosas cadenas, Que empañen su honor, Donde el bien impede, Sin sangre ni luto, Bajo su impoluto. Maldotricolo. Maldotricolo.